En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto es Gente que Emprende Radio, presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce. Esto es Gente que Emprende Radio en una combinación especial con Dale Play Miami, que es el morning show de BDM Radio, pero no podíamos dejar pasar esta oportunidad, Lucía. Sí, señor, yo soy Lucía Tobar y estoy invitada hoy en Gente que Emprende Radio para hacer esta conversación o para tener esta conversación espectacular para dos ediciones y un solo invitado. Sí, señor, él es Arturo Enamorado, que es presidente de la Cámara de Comercio Hondureña Americana, para conversar algunos temas que tienen que ver con las cámaras y que seguro va a ser interés de nuestra gente en la Cámara Venezolana Americana de Comercio y, por supuesto, de todo lo que trata. Que dicho sea paso, está siendo muy bien liderada por el presidente Mauricio Tancredi, que es muy amigo mío. Sí, señor, está ahí al frente y seguramente está conectado con nosotros escuchando esta entrevista y voy a aprovechar esa ocasión para compartir la entrevista con gente que emprende de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Así es, así es. Está pasando, este fin de semana sucedió, bueno, en Honduras. ¿Cómo está Honduras? Muy bien, de hecho, ayer se celebró el 189 aniversario de Independencia, 15 de septiembre de 1821. Claro, toda Centroamérica, ¿no?, que se celebra en conjunto. Toda Centroamérica, efectivamente, y aquí cada quien, o sea, va haciendo sus fiestas y todo. Nosotros tuvimos el placer. Nosotros digo, a nombre de la Cámara de Comercio y también hablo como educador y director de campus de la Universidad de Nájez Méndez, en el sentido de que el cónsul general, recién nombrado, porque como el gobierno cambia y todo, es cierto que hay una transición de reelección que hubo con el presidente Juan Orlando Hernández, pero los funcionarios sí tienen que cambiar, es por ley de cancillería. Entonces, acaban de nombrar el recién cónsul, que es el abogado Ricardo Estrada, diplomático de carrera, más de 14 años, y se le llamó a los líderes comunitarios hondureños en el sur de Florida para celebrar el 15 aniversario, el 189 aniversario del 15 de septiembre en el consulado. Lo hicimos muy bonito en el consulado. No hizo nada pomposo, sino que más bien lo hizo en el consulado con su gente y los invitó a almorzar. ¿Cómo es la comunidad empresarial hondureña? ¿Es nutrida? ¿Hay bastante? Sí, o sea, la comunidad hondureña sí es nutrida, no es tan nutrida como la venezolana, ni la colombiana, ni la brasileña. Definitivamente está creciendo. De hecho, las estadísticas demuestran que hay 1.8 millones de hondureños esparcidos por todo Estados Unidos. Por eso se le considera lo que se llama el departamento o estado número 19. Honduras está conformado por 18 departamentos. Entonces, de esta manera, solo en el estado de Florida hay más de 150 mil hondureños. O una cifra importante. Uno pensaría que no, porque no se ven mucho. Como es que los venezolanos hacen mucho ruido. Nosotros somos muy escandalosos. Pero eso es bueno. Es bueno. Con arepa y la de quipe y todo. Es re delicioso, correcto. Muy bien, qué interesante. Pero ahora me gustaría que nos lleváramos la conversación, que ya lo había conversado con Lucía, a lo que es la educación, a cómo se está asumiendo ahora la educación con tanta información, partiendo de que eres el director del Campus Sur de la ANAG Méndez, con todo lo que está pasando ahora, con todos los cambios. Ahorita estábamos leyendo un artículo mientras te esperábamos, donde decía que las librerías han tenido que reinventarse para competir con Amazon y para competir con otras tiendas virtuales. ¿Cómo se reinventan las universidades? Sí, me alegra que toca ese tema y sobre todo la biblioteca y la librería. Es por eso que me encantaría, y están completamente invitados, que llegaran a visitar el campus en Miami Lakes. Encantadísimos. Porque es un edificio de 50 mil pies cuadrados, 21 salones de aula, un salón de conferencia magno, en el cual, como les digo, o sea, están completamente invitados. Me encantaría que llegaran a conocerlo, porque una de las preguntas tiene tu respuesta ahí, en lo que se llama el Learning Resource Center, o el Centro de Recursos de Aprendizaje. Ya no se le llama biblioteca ni librería. Por eso mismo. Claro. Porque sí van a ver un pedacito de eso de los libros antiguos, pero todo es puras computadoras ahora. Entonces, las mismas casas editoras se han tenido que reinventar a competir con esto y entonces dar las dos versiones. O sea, la universidad, o compra la versión paperback, como se dice, o hard copy, o la versión digital, que la versión digital cuesta 50% menos, usualmente en las casas editoras, del precio de paperback. Pero por regulación del Estado, siempre se debe mantener, y por la licencia de educación de la Comisión Independiente de Educación, que es el ente regulador educacional del Estado de Florida, se tiene que mantener un cierto porcentaje de libros físicos. Sin embargo, ya la transición, se puede decir, es como la ley de Pareto, 80-20. 80% digital, 20% físico. Es que creo, Arturo, que esa es una de las cosas que también tiene que reinventarse. La legislación, porque ya va todo tan apresurado. Yo comentaba con Lucía nuevamente, que ahora prácticamente uno tiene que aprender cada vez que sale un dispositivo nuevo. Tienes que, ah, no, olvida lo anterior, ahora hay una nueva forma de hacer el video, ahora hay una nueva forma de tanto... También va con el marketing, te voy a decir, porque te voy a decir una cosa. Yo el teléfono lo miro como una herramienta de uso. Yo no tengo esa emoción de como los chavales o los minelios, que salió el iPhone 9, el 10, el 11, el 15, el 20, ahí voy. No, ahora sí son los servidores. Ponga todo en su servidor y ya. O sea, cuando ya... Bueno, esa es una teoría conservadora, porque la verdad es que el aparato ya solo funciona como aparato. No, pero tanto es así que Apple está sacando nuevas unidades de negocio a partir de eso, porque ya la gente no cambia el teléfono cada año o cada dos años como sucedía antes, sino que ahora sucede cada cinco años. Bueno, y una encuesta que hicieron en algún lugar dice que la gente para lo que menos usa el teléfono es para hablar por teléfono. Es que ahora es el mundo del texto. El mundo del texto. Ahora somos the talking dead. Tú buscas la información por el teléfono, tú lees en el teléfono, tú haces absolutamente todo. Es que el teléfono dejó de ser el teléfono, como tú bien lo dijiste ahora mismo. Es una... Yo por eso dije una herramienta de trabajo. Total. Es tu asistente personal. Es mi asistente. Yo tengo un teléfono como mi asistente personal. Sí, sí, ahí está todo. Ahí está la agenda y ahí... Tú vienes, pagas tus biles, pagas el carro, compras comida, haces de todo. Y si uno es ordenado, como nuevamente repito, todo lo subes al servidor, que le dicen la famosa nube. No hay tal nube, es un servidor. Y definitivamente, si lo tenés todo guardadito ahí, ordenadamente, se te pierde el aparato, solo se reemplaza. Y ahí está toda tu información. Y ahí está toda su información. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta la educación en los tiempos de la globalización? Pues te voy a decir bien claro. Gracias a Dios que Ana G. Méndez ha sabido jugar con esta variable. El fenómeno del online. Ya el fenómeno del online en estos tiempos está funcionando de una manera excepcional. O sea que vamos bien, Frank. Vamos bien. O sea, en los dos miles, uno decía, yo estoy estudiando online y lo quedaban viendo uno con el ojo gacho. Claro, te decían, ¿eso qué es? Ahora más bien, voy a la universidad y le queda, ¿cómo? O sea. Pero es que sabes, Arturo, que lo mismo está pasando con este tipo de emisoras que antes era una excentricidad, tener una emisora en línea y ahora es perfectamente práctico porque todos los teléfonos tienen la aplicación, porque ahora los carros de última generación también vienen con las aplicaciones. Entonces ya tú llevas tu radio para donde vas. O sea, estás escuchando tu programa de radio que es el programa de radio de tu ciudad perfectamente, pero si vas a Madrid que tienes que ir a hacer un taller o algo de la universidad que te mandó, tú igual estás conectado con tu programa y igual lo estás escuchando e igual estás conectado con lo que está pasando en tu ciudad. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Ana de Méndez nació hace 70 años en Puerto Rico, por ejemplo, y tiene tres campuses principales en Puerto Rico y trece estaciones, lo que se puede decir, centros universitarios aledaños en toda la isla. Sin embargo, hace trece años se pusieron los cinco campuses físicos aquí en Estados Unidos continental. O sea, nació en Orlando, Miami, Dallas y Maryland. Sin embargo, la división online ya se está potenciando mucho más y está operando desde Dallas porque las regulaciones y leyes de operación son muchísimo, se puede decir, un poco más fáciles. Más laxas. Sí, más tranquilas y se puede decir más relajadas. Sí. Porque recuerden que Estados Unidos, a pesar de que son 50 estados unidos, al mismo tiempo son separados. Son separados. Cada ley es distinta. Cada estado tiene su legislación. Y el estudio reveló que Texas tiene unas regulaciones bien interesantes, un poquito más suaves que lo que es Washington y lo que es Maryland y que lo que es Florida. Entonces, definitivamente, el campus online de Ana G. Méndez está operando desde Dallas. Sin embargo, atiende toda la población nacional, internacional que desee entrar. Entonces, definitivamente vamos a lo mismo, reinventar el negocio, perdón, sin menospreciar el crecimiento físico que estamos teniendo en la universidad porque eso es una de las cosas muy importantes y ahí es donde me encanta con la comunidad sobre todo venezolana, que la universidad nuestra puede evaluar las credenciales de toda la gente que emigra aquí, sobre todo los venezolanos asilados, que son profesionales que no saben qué hacer con su título. Nosotros los evaluamos para ver cómo pueden seguir adelante con nosotros. Y es importantísimo eso porque muchas veces la gente se ve abocada a hacer otro tipo de trabajos y piensan que no pueden revalidar sus títulos acá o pueden hacer evaluación de credenciales en la palabra el término internacional. Evaluación de credenciales, o sea, volver a sacar su título o traer el título y hacerlo válido dentro de los Estados Unidos para poder trabajar dentro de su espacio. Le voy a poner un ejemplo, si por ejemplo viene un abogado que se graduó en Venezuela, eso ya es un pregrado. Nosotros evaluamos el pregrado y una ventaja de la universidad es que tenemos lo que se llama el departamento de evaluaciones interno directo adentro de la universidad. No dependemos de terceros. Que hay muchas instituciones aquí, sí, claro. Nosotros no dependemos de terceros. Tenemos el, si se puede decir, el departamento de evaluación interno en la universidad que es un proceso mucho más fácil, no tiene costos si se matricula con nosotros y definitivamente le da el paso inmediato a sacar. Por ejemplo, con este abogado que es pregrado, puede entrar a una maestría porque tal que fue un abogado de código penal y como en los países de nosotros, Latinoamérica, el abogado sirve para todo, perfectamente puede entrar a lo que se llama una maestría de criminal justice. Si su profesión es esa. ¿Me explico? Importante. Estamos conversando con Arturo enamorado. Ya regresamos, vamos a un corte musical. Sí, nosotros somos Frank Carreño y Lucía Tobar por BDM Radio. Ya volvemos. La voz Como duele Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente hoy Me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor si esas noches no son mías y no estoy junto a ti la razón para vivir de rodillas de rodillas junto a ti y se me va la voz pensando que te has sido mujer y no siento el calor el calor de lo prohibido y entré a ver para todo que todavía llevo dentro la razón de ese recuerdo en una noche fría buscando tu saliva una brisa que libera refresca el corazón e enséñame la vida porque contigo estoy dispuesto a la razón y al corazón y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor si esas noches no son mías y no estoy junto a ti la razón para vivir de rodillas de rodillas y se me va la voz pensando que te has sido mujer y no siento el calor el calor de lo prohibido y entré en una noche para todo que todavía llevo dentro la razón de este recuerdo enséñame a vivir pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti el sabor de lo prohibido y entré para todo que todavía llevo dentro la razón de este recuerdo bachateame mamá sentimiento torito gente que emprende radio un espacio para apoyar el desarrollo de nuevos emprendedores y empresarios entrevistas historias de éxito eventos informaciones y herramientas de valor para contribuir con el crecimiento de tu negocio gente que emprende radio nosotros desde nuestra experiencia con voces de marca hemos visto que las personas que se apuntan en los cursos online tienen unos desempeños casi que a veces superiores a las personas que lo hacen en presencial porque tienen la posibilidad de ver y ver y ver varias veces su clase es ilimitado las prácticas son ilimitadas porque ellos pueden hacer sus prácticas constantemente hasta que desarrollen una habilidad porque en el caso nuestro los cursos son prácticos como es la experiencia de ustedes dentro de los alumnos que van presencial contra los que hacen online sinceramente ahí es como dice Kevin lo primero huevo o la gallina o sea que es lo que le gusta a uno o sea por ejemplo hay profesiones que no se pueden nursing tenemos también la división de nursing eso no se puede hacer online claro eso requiere práctica exactamente entonces todo depende de cual es enfermería tiene mixto también claro entonces hay un híbrido me explico puede haber un híbrido definitivamente que la disciplina depende mucho de la persona que se matricula porque hay gente que es disciplinada y saben que se van a matricular online y van a terminar graduándose pero hay gente que no es tan disciplinada y a veces parece mentira pero el online es más difícil que el presencial porque requiere de mucha disciplina totalmente requiere mucho compromiso con uno mismo porque no tienes al profesor ahí día a día aunque hay tutores aunque hay métricas aunque hay programas de que le mandan alertas y todo requiere de mucha disciplina muchísima disciplina estamos conversando perdóname que te interrumpo hoy es lunes de interrupción estamos conversando con Arturo enamorado presidente de la cámara hondureña americana y además director director del campus del sur de florida de la ANA G. Méndez a qué hora comienzan las actividades en la ANA G. Méndez y bueno nosotros este tipo de alianzas son las que nos interesan definitivamente por ejemplo el sábado el campus está abierto de lunes a sábado nada más que el sábado abre a las diez y media de la mañana a menos que haya una actividad especial y cierre a las cinco y media de la tarde sin embargo por ejemplo el sábado pasado en alianza con Hispanic Unity Foundation y muchas otras organizaciones de por ejemplo de ciudadanía dimos lo que se llama workshops de citizenship totalmente gratis claro el curso para para hacerse ciudadano para hacerse ciudadano de hecho muchos venezolanos llegaron una comunidad de venezolanos importante que son residentes y ahora querían esos workshops o talleres sirven para completamente gratuitos para ayudarle a llenar los formularios habían estaciones de trabajo con gente que conoce el sistema de regulación de migración de Estados Unidos y eso se hizo el sábado pasado esos workshops son gratuitos son gratuitos correcto por ejemplo este sábado tenemos una serie de paneles de empresarios de Miami y de otros países con una fundación de Women in Leadership Foundation en el cual van a haber expertos panelistas dictando temas y lo que llamamos es que la gente llegue a educarse y son gratuitos aparte que conocen la universidad si bien es cierto que el idioma principal aquí en los Estados Unidos es el inglés por otro lado el mercado latino el mercado hispano es amplio y hay universidades como el FIU que tiene un programa de periodismo en español ¿ustedes tienen programas en español? nosotros tenemos digital journalism y un punto muy importante me encanta que hayas tocado ese tema porque la universidad de Ana G. Méndez tiene un sistema patentado que es el Dual Based Language System ¿qué significa eso? el sistema de bilingüismo en la universidad las clases se dan una semana en inglés una semana en español una semana en inglés una semana en español durante todo lo que se llama el PT los términos del part of term los términos de las clases ¿en qué sentido se hace eso? ese sistema lo que hace es que el alumno va conociendo si usted su fortaleza es el inglés va a tener un conocimiento más amplio del español porque fuerza al cerebro a que trabaje un poco más entonces a excepción de español e inglés que sí solo se dan en español y solo se dan en inglés las clases de inglés español las otras clases se dan una semana en inglés una semana en español una semana en inglés una semana en español entonces sale un profesional más avanzado y más en cierto modo le ayudamos a soltar la lengua claro total porque es que al final que bien al final termina siendo una fortaleza de los tanto de los ejecutivos como de los profesionales de la Florida que son bilingües casi todos y entonces cuando vienen de otros estados a trabajar aquí les dicen no tienes que hablar español y tienes que hablar inglés y les es más complicado porque la gente que está aquí generalmente termina necesitando hablar los dos idiomas totalmente así estemos en un espacio donde vamos a la esquina y la gente me das un café pero necesitamos aprender a pedir un café en inglés a dar las gracias a llevarnos la literatura en inglés es diferente a la literatura que se y por ejemplo qué tal que usted se gradúe aquí en Florida pero qué tal que por casualidad de la vida lo contratan en Iowa cuando te vi llegó a mi vida el alba quedó encendida mi alma para sembrar en el jardín cuando te vi yo te entregué mis ganas el sol a tus mañanas fue floreciendo el capullito y así creció esta loma de cayenas nacieron de mi pecho para ti por ti creció en el campo la esperanza negra cuando te vi cayó en la siembra lluvia y crecieron las flores ya se cosecha el fruto de nuestras ilusiones mamita linda cuando yo te vi cayó en la tierra lluvia me diste mil razones la dueña de mis sueños reina de mis amores la dueña de mis sueños la reina de mis amores cuando te vi tú fuiste mi desvelo cambió de tono el cielo se puso rojo ajititi cuando te vi sentí que alzaba el vuelo yo tuve el mundo entero fue floreciendo el capullito y así creció esta loma de cayenas nacieron en mi pecho para ti por ti creció en el campo la esperanza negra cuando te vi cayó en la siembra lluvia y crecieron las flores ya se cosecha el fruto de nuestras ilusiones mamita linda cuando yo te vi cayó en la tierra lluvia me diste mil razones la dueña de mis sueños reina de mis amores la dueña de mis sueños la reina de mis amores odre de mis amores odre 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 de mis amores odre 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 y así creció esta loma de cayenas en mi pecho para ti y así creció esta loma de cayenas para ti y así creció esta loma de cayenas en mi pecho para ti y así creció esta loma de cayenas en mi pecho y así creció esta loma de cayenas en mi pecho para ti y así creció esta loma de cayenas en mi pecho Oh, nena Cayó en la siembra lluvia Y crecieron las flores Ya se cosecha el fruto De nuestras ilusiones Mira que niñito de mi vida Te digo yo Cayó en la tierra lluvia Me diste mil razones La dueña de mis sueños La dueña de mis amores La dueña de mis sueños La dueña de mis amores Oh, nena De mis amores Oh, nena De mis amores Bien, y esto fue esta edición especial Entre Dale Play Miami Y gente que emprende radio El programa de la Cámara Venezolana Americana Bueno, ustedes pueden seguirnos A través de las redes sociales de VDM Radio A través de la Venezuelan Chamber Arroba Venezuelan Chamber También pueden seguir También pueden seguirnos por YouTube En el canal de VDM Radio Y suscribirse También lo pueden hacer a través del Facebook Live Para ver nuestros programas grabados Sí señor Y nuestras cuentas en Instagram Arroba VDM Radio Y en Facebook también VDM Radio Y en Twitter VDM guión bajo radio Y las nuestras Franca Reno Voz Y Lucía Tobar TV Lucía, fue un placer Tenerte en esta edición especial De Gente que Emprende Radio El placer fue mío Un excelente invitado Y siempre es un gusto Compartir con la gente De Gente que Emprende De la Cámara Venezolana Americana de Comercio En un mundo lleno de oportunidades Debemos conectarnos con los negocios Con las experiencias de otros Vivir el emprendimiento Intercambiar ideas Y juntos crear una red de contactos profesionales Para seguir creciendo Y aportar a nuestro entorno Esto fue Gente que Emprende Radio Presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce